En la escena más importante, fundamentalmente la jugada del penal, ¿qué pasa por tu cabeza? Obviamente mucha bronca, jugamos un partido donde dominamos creo que 75, 80 minutos del partido, tuvimos un hombre de más, manejamos un poco la pelota, pero no tuvimos tanta profundidad, obviamente ellos después de la expulsión se cerraron bien atrás y se nos hizo difícil meternos. Bueno, lamentablemente me tocó errar el penal, que obviamente si lo metía hubiese sido otro partido, ellos un hombre menos, empatando el partido, pero bueno, son cosas que pasan y ahora hay que dar vuelta a la página y pensar en el miércoles. ¿Estás en racha negativa con los penales? ¿Por allí pasa la cosa? Porque cambiaste en este. Sí, sí, pero bueno, como dije recién, son cosas que pasan, se pueden errar los penales, lamentablemente me tocó en este momento que hubiese sido un momento importante del partido, pero bueno, ya está, ahora el miércoles tenemos un gran partido, el partido que esperamos todos, así que bueno, ya borrar esta imagen, va, esta imagen no, este partido, mejor dicho, y ya pensar en el miércoles. Sí, justamente eso es fundamental para ustedes, no hay tiempo ni para lamentarse, llega un partido tan importante como el que viene el miércoles, que me parece que ya rápidamente cambian el chip y focalizan en la Copa de Brixton Libertadores. Sí, sí, esto se caracterizó este equipo durante todo el año, fue en dar vuelta a la página, siendo resultado bueno, resultado malo, en cambiar el chip, jugamos domingo campeonato y miércoles Copa durante todo el semestre y lo supimos hacer bien, entonces creo que esto no va a ser la excepción y ya a partir de mañana a pensar en Mineiro. ¿Vas a jugar con Atlético Mineiro? Digo porque Martino recién mostraba cierta preocupación porque todavía no está resuelto tu tema. No, no está del todo resuelto, pero bueno, por lo que me dicen, creo que ya está todo encaminado, así que bueno, esperemos que sí.